Hola a todos, soy Rosy Ortiz, soy la actual reina del desfile hispano de Queens. Quisiera hacerles la cordial invitación de lo que va a ser el desfile hispano de Queens este 22 de septiembre. También vamos a tener la gala del aniversario el 20 de septiembre. Vamos a tener un festival folclórico el 13 de octubre. También vamos a tener entrega, visitas a los ancianos de Queens en noviembre y en diciembre la entrega de juguetes para muchos niños. Muchas gracias. Queremos reconocer al licenciado cónsul Carl Atamay. Muy buenas noches, mi nombre es Miguel Flores, presidente del desfile de la hispanidad de Queens. En este momento hacemos una invitación a toda la comunidad hispana a participar en el gran desfile este septiembre 22 a las 11 de la mañana. El recorrido será de la calle 69 a la 87 en la avenida 37. Traiga a su familiar, a su amigo, corra la voz, que este desfile es uno de los desfiles número 48 que estamos celebrando con la comunidad hispana. Vamos a celebrar, todos somos latinos y cuidemos nuestro medio ambiente. Trabajemos para eso y es esencial que nos unamos y seamos fuertes. Sean bienvenidos. Gracias. La señora María Vargas, delegada del país de Perú. El señor Ángel Luis Luis y la señora Caterina Parra, delegados del país de Guatemala. Al grupo artístico-cultural Nino Pacari, grupo folclórico sueño ecuatoriano, el CUAFES, al comité del desfile hispano. Agradezco a cada uno de ustedes por todas las invitaciones y por hacerme partícipe de diferentes eventos, desfiles, bailes, hacer este año del reinado que sea inolvidable y llenos de negros. Representando a los hispanos y también muchas gracias a los padres por enseñarle a estas niñas sus raíces, ¿no? Que nuestras raíces hispanas nunca se pierdan, que es lo más importante, ¿no? Estar bien orgullosos desde donde venimos. Muchas gracias, felicidades. ¡Gracias! 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 El típico, muy conocido de la balicha y este es de, ¿cómo es? Guaylas, de un carnaval de guaylas. Pero van a bailar lo que originalmente habíamos planeado, porque aquí sacamos como sea el baile. Van a bailar el festejo, un tema afro-peruano. Por favor, saca la mano. Sobre la mano. Música Felicidades La coronación Qué hermosa, ¿cierto? Sí Felicidades Unas palabras de nuestro presidente Esto es cultura Esto es belleza Esto es Latinoamérica Aquí dos representantes de Chile Una ecuatoriana y una uruguaya Una colombiana, dos colombianas que nos tenemos aquí Bienvenidas Felicidades a la reina Reina, es tu año Así es que cuenta con nosotros Para lo que nosotros podemos ayudarte Para crecer como reina Y ¡Viva los latinos! ¡Viva los latinos! Bienvenida Muy buenas noches para todos Estoy muy feliz, agradecida Especialmente con mi familia Con mi grupo, Burukuya Con la presidenta del grupo Con la señora Juana Quino Por todo el apoyo que me brindó Prometo dar todo lo mejor de mí Para representar de la mejor manera A nuestra comunidad hispana Muchas gracias ¡Aplausos! ¡Aplausos! Este septiembre El desfile de la hispanidad de Queens Representando a nuestros hispanos A nuestra Directora Ejecutiva Juana Aquino ¡Bravo! En este caso, es la gran hermandad latinoamericana. Así que mis saludos, éxitos en el desfile, pues yo ya me voy a preparar para ese día. O sea, tengo que salir a caminar para recorrer las calles que tengamos que ir. Gracias, así que todos estaremos listos para esta gran fiesta de la unidad latinoamericana. ¡Viva Latinoamérica! ¡Viva Latinoamérica! Gracias. 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 Gracias.